¡Vamos por el Cintián! Un venido de la noche del mundo me dijo Ya te enteres pero no lleno de la noche del día Me dijo con un saludo cerca de la noche Quiero esperar un hombre y un marato La mala vida en mi vida Cuando a un manate se siente un payaso Yo lo veo en el sol Me dijo ven, 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 animadito Ven y sigue mi verano que más te apete No me estoy haciendo en mis cuartos Que como he visto a un nación seré payaso Yo lo veo en el sol Me dijo ven, 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 animadito Ven y sigue mi verano que más te apete No me estoy haciendo en mis cuartos Ni como en tu nación seré payaso Yo lo veo en el sol La veracita Este es un gran especial Para los novios esta noche Y animas a Luis Potosí Me hizo por la frontera del conventor En un ritmo medio alrededor Me dijo hijo de entretenes Me dijo yo, entretenes, pero No puedo llegar a los novios Y me esperas Me dijo, no se regrese Que no hay más solución Que ver eso Ver y estará En un tren Salva la vida Mi quien te cuente cuando Manala Pues entre En un payaso Los nerviosos Me dijo Ven, 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 animalito Ven, ven y sigue mi verano que más te apete No ves mi suerte Porque estoy muy listo Un gran se suerte Y desde el general de la Revolución Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 que se vieron últimamente y apuntándonos al último que harán nuestra gente, somos límicos límicos lo que harán para todos ustedes gracias, gracias a los novios por confiar en los ojos por regalarme a participar con los compañeros Carlos y José Junior avanzando se llama el Tao 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 y dice y la raza de ese ritmo que si la baila i lo primero hola ¡Gracias! 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 Oye que bárbaros, los de San Luis Potocita empezaron por el baile, dicen que nunca se raje, vamos a ver si no es cierto, vamos a ver, para raza de Coahuila, Saltillo, Coahuila, la raza de Nueva Rosita, de Sabinas, Coahuila, ¿de dónde más tenemos gente? De Tamaulipas Nosotros tenemos de Reynosa, de Reynosa Tamaulipas, de Reynosa Tamaulipas y Campico, Tamaulipas, sus hermanos, vamos a ver esto movido, guapagazo suéltala y dice, más o menos, hasta. A ver, toda la raza, la raza al centro de la pista y bailando con límicos de final esta noche, a mover el esqueleto, a mover el guayí, sale, Chilito Piquín dice, salón, 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 salón. A ver, a todos los banqueros, los banqueros, vamos a ver. Arriba Nueva Rosita, Coahuila, arriba Sabinas, Coahuila, arriba, arriba. Arriba Nueva Rosita, Coahuila, arriba. Arriba Nueva Rosita, Coahuila, arriba. ¡Eh! 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 A ver, papá, que... Para todos los vaqueros y las vaqueras... ¡Suelta! 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 Para la raza de Guanajuato Que anda bien prendida esta tarde, esta noche Para la gente de Coahuila Están pidiendo ni el piripao Pero vamos a cambiárselo por el piripao, ok A ver cómo sale Para San Luis Potoyés Y arriba San Luis Potoyés Para toda la gente de Nuevo San Rafael Ciudad del Maíz Oye, nada, los perdidos Están transmitiendo en vivo por Capoy Para la banda Ahí estamos, ah caray Se llama el piripao, fuéltale Y dice Y arriba San Luis Potoyés Y arriba San Luis Potoyés Mami 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 A ver todos Mami 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Así que siento por esa tienda vencer su boca de orgullo cruzado A mi mundo hay voces todas pero amabotas las quiero muy largo en la vida en la vida y en la vida ese es tu boca camino fin en la vida en la vida y en la vida y en la vida se llamó chulos a los dos de los éxitos de siempre cortes en la ronda líricos y comenzamos avanzamos con la música queremos agradecer a los novios y a la novia esta noche habla, baile, baile donde dará el novio saludos cordiales se llama para la raza de Matehuela la familia Escalona saludos bien cordiales se llama tu perfume y dice ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bailando para acá, bailando para acá Todos siguen bailando en moneda Bailando para acá, bailando para acá Todos siguen bailando en moneda ¡Ajárate! ¡Aún está vivo! ¡Ajárate! 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 ¡Vámonos! ¡Haga caso por el momento! ¡Dóquelo! ¡Beso! ¡Beso! ¡Dóquelo! ¿Beso? 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 A ver, salga, sobre el listo, ahí arriba ¿Beso? 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 La mano, para sacar la mano de alguien Nomás de una beso, tranquilo ¡Ay, niños! Mezmanes, papá, bailando para sacar la mano de alguien ¡Ajárate! 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 ¡Vámonos! ¡Ajárate! 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 ¡Dóquelo! ¡Gracias al grupo Carlos y José Yuno por hacernos participar en este escenario con ellos! ¡Felicidades a los novios! ¡Gracias! ¡Tu abuelo gracias! ¡Sanis Montos y Torras de Tamaulipas! ¡Gracias! ¡Gracias! Empezamos con esto, se llama La cumbia del fantaquito y dice... ¡Gracias! La cumbia del fantaquito se agarra en pareja se bailará en sancito Vamos a bailar la cumbia La cumbia del fantaquito se agarra en pareja se bailará en sancito Vamos a venerte a confiar, a confiarme un poquito Vamos a venerte a confiar, a confiarme un poquito Que se mueva la cintura, que se mueva mi cintura Que se mueva la cintura, que se mueva mi cintura Que se mueva mi cintura, que se mueva mi cintura Que se mueva mi cintura Vamos a venerte a confiar, a confiarme un poquito Vamos a venerte a confiar, a confiarme un poquito Música Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Pones para siempre un vendudo, la paga no vuelve para mí Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Pones para siempre un vendudo, la paga no vuelve para mí Si quieres tomar cerveza, un trago de anís Pones para siempre un vendudo, la paga no vuelve para mí Si quieres tomar cerveza, un trago de anís Pones para siempre un vendudo, la paga no vuelve para mí Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!